Mami Ciencias y brazos de noble hoy ya no siento tu calor momentos que se fueron y se acabó otoño en Madrid la lluvia ha caído y se ha vuelto gris malo sabor aún en mi mente los días de amor pienso en ti ahora me consume el dolor pensando que te tuve se acabó y te quiero como el cielo al mar eres tú nadie más contigo el dolor como un huracán el dolor de arrasar el miedo a volar cuando tu mente te hace pensar en tu solución con tantas disparas y adiós al amor el dolor por lo que consume el dolor con tantas disparas 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 Y te quiero, como quiero amar Eres tú, la hermana Y te quiero, y yo pienso que tú me vas a recibir Y te quiero, como siempre amas No me dejes amar más Y te quiero, y yo pienso que tú me vas a recibir Y eres tú, la hermana Y te quiero, y yo pienso que tú me vas a recibir Y yo pienso que tú me vas a recibir Y yo pienso que tú me vas a recibir Y yo pienso que tú me vas a recibir